el ren nos verba pero si no lleva nada columna de opinión de thomas castellón obendorfer las actuaciones del primer mandatario durante los primeros 18 meses de su gestión como tal han causado una percepción de que además de usurpar funciones que no le corresponden correspondiendo a que el nefasto principio de que el estado soy yo de un rey de francia porque además y por ejemplo según ha trascendido el mandatario se haría superpoder sobre las vigencias futuras porque tendría la última palabra sobre las vigencias futuras para proyectos de inversión según un proyecto de decreto para desfacer entuertos relacionado con el manejo futuro de los famosos 13 billones de pesos el presidente también ha hecho gala de una soberbia similar a la de rey protagonista del cuento titulado el traje del emperador de hans christian anderson en dicho cuento se habla de un reyesito que no le gusta salir a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos o en otras palabras se preocupaba mucho de su vestuario esta situación se presentaba en un reino en donde nadie se atrevía a decir la verdad ocurrió entonces que el soberano se dijo embaucar y llegó a creer que no sea unas prendas de vistosidad extraordinaria cuando en realidad no existía entonces el personaje salió por las calles creyendo lucir dicha vestimenta extraordinaria pero inexistente a pesar de que el mandatario iba rodeado de los aúlicos y corifeos de su corte que alababan continuamente su elegante vestimenta la realidad fue denunciada desprevenidamente por un niño que exclamó pero si no lleva nada denunciando la realidad de que en el cuento el rey va desnudo ejercitando un poco a las células grises se considera que los vestidos son un conjunto de prendas y también que una prenda es cada una de las cualidades morales que posee una persona entonces es claro que toda persona especialmente los líderes y mandatarios deben ir revestidos con las prendas necesarias para entender correctamente el desempeño correcto correspondiente a sus cargos en ese orden de ideas se tiene la percepción de que el presidente considera que él viaja por el universo difundiendo mesiánicamente su mensaje imaginando que lo hacen usando una pleyade de vestimentas variadas o diversas prendas que lo adornan como la del prócer de la paz total y también como adalid de la lucha contra la corrupción y finalmente como campeón de la administración de justicia por razones evidentes de espacio no se habla de otras prendas como las relacionadas con la austeridad con el cuidadoso manejo del erario público y la campaña contra el cambio climático importante detenerse para darle una mirada a una de las prendas que el secretario pretende estar luciendo en sus manifestaciones y periplos como prócer de la paz total se la pasa estimulando la lucha de clases invitando a una verdadera guerra civil en colombia amenazando continuamente con las barricadas y el lanzamiento de sus seguidores a las calles encabezados por sus guardias pretorianas de indígenas y de educadores el papel de adalid guía y cabeza de la lucha contra la corrupción tiene la fábrica de mermelada trabajando 24 7 como dicen ahora o sea a toda máquina para lograr el apoyo de las remoras oportunistas de los cuerpos legislativos finalmente el auto nombrado campeón de la administración de justicia desatiende y desafiar los órganos encargados de dicha administración llegando al extremo descarado de nombrar confundiendo la lealtad con la cumplicidad ambajadores y funcionarios con cuentas pendientes con la justicia ante esta situación exclamaría marañas como el niño del cuento pero si no lleva nada va desnudo juanito en el cuento se termina diciendo que a pesar de la inocente denuncia de la falsedad del soberano el rey gracias a la adulación de sus cortesanos que lo seguían alabando siguió con su desfile caminando desnudo por las calles cualquier parecido del relato del cuento con la realidad actual colombiana no es coincidencia